Bueno, mi nombre es Santiago Rojas y les voy a explicar los top 10 de restaurantes en el mundo que obtienen las mejores páginas web. El top 10 de los restaurantes es Vendome, Esterere, Arzak, Dinner by Heston Blumenthal, Dom, Eleven Madison Park, Mugaritz, Osteria, Francescana, Noma y el Celar del Can Roca. Pero para no hacer tan extenso la explicación, voy a explicar los primeros top 5 de los 10 restaurantes. Bueno, en este top 5 pues está Eleven Madison Park, acá como vemos pues está la página de internet, pues tiene fotos como muy, como de platos y de comidas que hacen. Tenemos diferentes menús, pues, o sea, menús de página, está el menú, las reservaciones, las personas que trabajan, digamos, una cena privada, libros de cocina, colaboraciones y contacto entre ellos. Veamos los menús, o sea, el menú de menú, a ver qué nos sale. Nos sale ahí wine, cocktails y beer, cerveza, cosas así, cosas así, mira, pues ahí nos salen, digamos, los vinos, todo eso. También lo que podemos ver son reservaciones para el restaurante, también podemos ver como las personas, o sea, las que trabajan ahí, digamos, el chef, el mesero, el director de vino, cosas así. También, pues, podemos ver, digamos, como localidades o cosas así, canciones que colocan, la cena privada. También, como los libros de cocina de ellos, colaboraciones, o sea, como donaciones que ellos hacen, pues, cosas así, y el contacto para ellos, pues dirección, las reservaciones y todo eso. Pues es como un menú no tan abierto, o sea, eso es como más, como decorativo, como más, pues, sí, no tiene tanta información como uno desearía, pero pues así es la página. Bueno, en el top 4 está Mugaritz, un restaurante muy famoso. En la página web de Mugaritz, pues, tenemos, tenemos como también imágenes, su logo, como vemos acá tenemos, como los países que tiene, tenemos a Andoni Luis Audiz, que es la biografía del dueño, libros y asesoramientos, proyectos, proyectos que tiene la, y sala de prensa, como, pues, que tiene el restaurante. Tiene varias opciones, está reservas, comer, el lugar, cómo llegar y las personas. Pues en reservas es como donde uno puede hacer la reserva para una mesa. Comer, comer, está el lugar, o sea, como el lugar de, de la tienda, o sea, más o menos, más o menos, tenemos, es que el internet está un poco lento. Tenemos el lugar, como se ve, diez fotos, ya el lugar, como donde es, se encuentra una, pues, la historia del lugar, de donde está ubicado el restaurante. En, bueno, en lugar, pues, ya tenemos eso, las presentaciones. En, bueno, en comer, pues, en comer tenemos, en comer, pues, tenemos como la historia de la comida, como de Mugaritz, lo que más prepara, que, pues, ofrecen como varios platos, tienen 24 platos, como lo hice ahí. Bueno, en cómo llegar, pues, muestran el mapa de cómo llegar a la tienda y en las personas, muestran como el, la, pues, las diferentes personas que trabajan en el restaurante y como, pues, de cada rol de cada persona. Bien, digamos, ahí están los, los dueños y todos ellos con su bibliografía, lo que hacen y su historia. Bueno, aquí en el top tres tenemos el Osteria Francescana, un restaurante italiano. Como vemos, pues, tiene sus partes de reservaciones. También la historia de su fundador. Pues, como podemos ver, es una página, pues, pues, muy usada como en la historia del restaurante en nada más. Entonces, si vemos, acá podemos entrar como a, a esta imagen. Como digamos, a este libro. Que, pues, el libro nos lleva como a, a unos videos, pues, como el video del chef y cosas así. Si retrocedemos, pues, y reprimimos acá en donde más se va a votar. La bibliografía, videos de él, cómo comenzó la fábrica y todo eso. Aquí, con la oficina francescana, nos deja los menús de cada restaurante. Pues, no de cada restaurante, sino lo que hay. Sus fotos y cosas así, sus bebidas. Y es un restaurante lujoso, por eso está en el top tres y tiene varias funcionalidades de la página. Esta página, el top dos, es el Nomad. Como vemos, empieza con una Q, de pronto del chef. O del fundador, no lo sabemos todavía. La página, que es bueno, es tan claro, pues, quien hace esa Q, quien lo dice. También podemos ver que, pues, tienen, como que, en el lado las cosas importantes que tiene en la página, como varios menos. Y aquí abajo, pues, tienen como inspirada, pues, como otras opciones, que, pues, a veces no se lo hacen mucho. Y, bueno, pues, esta página, pues, vemos que es sencilla, pero el restaurante lujoso. Digamos, entremos a, no sé, a la comida divina, pura win. Debo, esto, pura win. Vamos a ver qué nos dan. Pues, nos dan como los, el menú del almuerzo y la cena. Podemos abrir, digamos, la lista de, la lista de, la lista de, bien, si eso. También podemos ver como sus publicaciones, reservaciones, contáctenos y cosas así. Pues, es una página sencilla, pues, para un, para un restaurante tan lujoso, la verdad. Como vemos, pues, tienen, tienen como que esos restaurantes en, en Tokio, en Japón. Es comida, es como más comida japonesa y eso. Pues, no mames más lo que queda ahí. Cosas así. Como vemos, llegamos al top 1. Al nuevo restaurante de todos. Pues, es el, se les deja en roca. Como vemos, pues, es en España. Tiene como, su, el link para el blog de, de Twitter, de Vimeo. Tiene como la opción de reservas online. Pues, reservas en línea. Y los, y cuatro diferentes idiomas, como es el catalán, el español, el inglés y el francés. Pues, como vemos, pues, en la portada tenemos tres personajes. Pues, uno al comienzo me se imagina que es, los chefs o los fundadores. Vamos a entrar a la parte de español. Pues, a la página del IEMA Español. Como vemos, pues, es, son hermanos, los hermanos Roca. Vemos que, pues, tienen como su historia. Como, pues, veamos a ver su historia. Y a ver, qué tal es contada. Bueno, no, no me deja entrar. No sé por qué. Pero, bueno, como vemos, pues, ah, bueno, ya no me entró. Es su historia, como en un timeline. Como en una línea de tiempo. Vemos como cuando era menos de edad. Con su familia. Ya cuando, pues, llegaron, como a ser cocineros, de pronto, de otros restaurantes. Y, pues, cuando crearon los de ellos. Podemos verlo. Y, pues, a lo que van ahora. Los tres hermanos Roca. Volvemos a la página de inicio. Aquí en la casita. Está cargando. Pues, pues, también vemos que nos muestran como diferentes, pues, menos como para que podamos ver de qué se trata, como de qué se trata la página. Digamos, tiendan la imprensa, los planetas del universo, o sea, cosas así, el equipo, o sea, como trabajan, cosas así. También tienen como la información del restaurante y todo eso. Bueno, gracias por, pues, por escuchar y estar pendientes. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.